Reviews chingones Reviews chingones Presentando en esta ocasión a Socra Y Miss Runner Bien, pues solo les voy a hablar de Miss Runner Que la verdad no esperaba mucho de ella Me habían recomendado alguna vez el libro Pero nunca me dio mucha ganas de leerlo Y pues, que les puedo decir Antes de empezar, si a ti te gusta el libro Y dices que, no, no se parece el libro No la veas Porque, wey Estamos hablando que es una Interpretación, una película Nunca va a ser igual y por más que lo entiendan Nunca va a quedar igual Deberías de agradecer Hay padres de libros que siempre son así Se supone que deberían estar hablando Socra, cállense los demás No, pero es lo chido de los revichingones Todos pueden chingar su madre Incluso tú Bien, entonces La película es muy buena Llega este cabrón y hay un pinche asensuario Se encuentra un negro Y sabes que se va a morir ¿Sabes que se va a morir? Porque es negro Pero bueno ¿Hay latinos? Sí ¿También mueren? Sí Claro que sí ¿Hay asiativas? Sí ¿También mueren? No No ¿Qué? ¿Eso qué es extraño? Porque la película tiene un cliffhanger al final Que es una consecuencia de películas que van a continuar después de esa Una consecuencia de películas que van a continuar? ¡Eso no tiene tanto! Pongan aquí el pinche quote, ¿no? Bueno, total La película está bien buena O sea, la pinche... Yo me quiero mover como yo quiera Porque no cabes, güey Hazte para atrás ¿Estás diciendo gordo, cabrón? En esta ocasión yo soy el productor Así que hazte para atrás Bien, entonces... ¡Látigo! La pinche película, güey La verdad, el pinche ritmo muy bueno Me gustó La historia en general se siente muy bien Es algo muy parecido al juego de alambre en sí ¿Cuál es la sinopsis rápida? No es cierto Oye, ni eso, tranquilo Entonces, están en una pinche... Un pinche cuadrado encerrado Un montón de hombres Nada más hay un niño que es menor de edad Está gordito, chupi, así, lindo Es el que se cogen, güey Es obvio Ah, ok Entonces, bueno Total Llega un cabrón nuevo Que es el protagonista Se llama Thomas Le parten su madre Y dice Ah, soy chingón Ya lo recordé Porque en la memoria, ¿no? Entonces ya llegan los cabrones Se dan cuenta que él es más cabrón que los demás Y encuentra más cosas Y la chingada Es más metiche, güey Sí, es más metiche ¿Los cabrones es una banda de pandilleros? Son como... Son como 60 güeyes ¿Y un negro? ¿Hay negros en esa banda de pandilleros? 60 güeyes Y el líder es un negro, güey No mames Y se chingan al chubi Que tiene como 12 años ¡Qué racista! Entonces, la película sigue continuando en su trama Empiezan a encontrar que hay un laberinto Hacia las afueras de este cuadrado Y que a cada cierto tiempo se empiezan a cerrar las puertas Está muy chingón Pero bueno Entonces llega este cabrón Empieza a querer ser curioso Se mete para allá Porque quiere salvar a otro cabrón Y puede vencer a una madre que salen ahí Que se llaman los rampantes O no sé cómo chingados Se llaman como unas arañas Así que culeras Tipo de Harry Potter Este... Es el único güey que... No me acuerdo cómo se llama Vale madre Total, este... Lo matan ¡Parece que Cuellar sabe más! También la vio, ¿verdad? ¡Ah, huevo! ¿Vieron a verla juntos? No ¿Se agarraron de las manos? Sí, sí Pero entonces Este güey mata a esa chingadera Y dicen No mames El primer güey que sobrevive una noche ahí ¡Ah! Entonces ya dicen No hace el elegido No, este güey es cabrón Vamos a abandonarlo más misiones Total, el güey sigue descubriendo más cosas Y se dan cuenta que están encerrados Por cierta gente Y cuando hacen esto Y cuando... ¡Cállate! Y cuando llegan... Y cuando... Y cuando llegan... Cuando llegan los... Este... Este... Y se dan cuenta de que Hay más allá Del laberinto Este... Les mandan una vieja ¡Wow! Una vagina, güey No mames Es otro pedo ¿Antes no había mujeres? No, nada más de Chubi ¡Santo Claus! ¿Y cómo se reproducían? Con el Chubi, güey ¡Santo Claus otra vez! Entonces ya hay una mujer, güey Este... Este... Yo sé que en el libro Es una pinche relación más chingona Que en la película es muy rápido todo Pero al final El final es muy bueno de la película Te deja impactado Y te dices ¡Wow! Quiero verla dos ¡Qué pedo! La película es muy buena No les voy a dar spoilers Vayan a verlo al cine ¿Cuántos socrás de socrás le das? 500 de 500 ¡500 de 500! Me vale más de los laras No vale nada ¡En este review no vale nada! No, no, 500 de 500 Pero sí le doy un 350 de 500 La verdad Está muy buena Este... No, pues... Estoy exagerando, güey Pero sí está muy buena Vete al cine a verla Si eres fan del libro A lo mejor... ¡Pegaron los boletos, güey! ¡Ah, chica tu madre! Este... Si te gusta el libro A lo mejor la película no te gusta tanto Porque sí hay diferencias Como en todas las adaptaciones Que por haber... ¡China tu madre! Si no te gusta Y ya, la verga La película está buena Te va a gustar Si no has visto la película Y si la has visto Seguramente también te va a gustar No seas mamando Entonces, pues... Vaya a verla Está bien chingona Un pinche rabia chingón Y pues le pongo 350 de 500 ¡Órale, putos! ¡Nos vemos! ¡El fin! Ha, ha, ha Ha, ha, ha